de la revista de Tarde en Casa, a tiempo ya para nuestro segmento de las noticias culturales. Qué placer recibir a un amigo y excelente pianista y compositor, Alejandro Falcón. Bienvenido, hermano. Buenas tardes. Qué bueno que estés acá con nosotros en la revista, porque ya le decía Raquel en los inicios de que últimamente has estado trabajando muchísimo, bueno, casi siempre estás trabajando mucho. Sé que hay una producción discográfica de Alejandro Falcón y Cuba Adentro, también una banda sonora de una serie cubana y también una gira por la provincia más occidental de Cuba, Pinar del Río. Vamos a comenzar entonces con esa producción discográfica de Alejandro Falcón y Cuba Adentro. Sí, en julio lanzamos el DVD Alejandro Falcón y Cuba Adentro, Life in Havana, que grabamos frente al Santuario de Regla, con la banda, con el ser discográfico Colibrí, que tiene varias piezas de las más importantes de mi discografía. Y bueno, lanzamos el 2 de julio el primer tema, Vidas Cruzadas, que es el tema que dio título a la telenovela Vidas Cruzadas, de la cual escribí y compuse y dirigí también las partes de la banda sonora. El otro tema que lanzamos fue el mambo de Pueblo Nuevo, que es un homenaje a Pérez Prado y al barrio de Pueblo Nuevo, en Matanzas, donde nací, y iremos lanzando poco a poco el DVD a lo largo de este año, hasta el año que viene, realizar un gran concierto para lanzarlo en todas las plataformas de streaming, Spotify, iTunes y también en vivo, ya en físico para el público que pueda disfrutarlo con el DVD en físico. Y bueno, estoy súper contento con este nuevo material discográfico que lo hicimos bajo la égida de la casa editorial y discográfica Producción Escolibri. Alejandro, estos videos están en plataformas digitales, por ejemplo en YouTube. Ya están en YouTube, ya pueden encontrarlos en el canal de Escolibri y también en mi canal Alejandro Falcón, que también lo pueden ver en Instagram y también en Facebook. Hablabas de Vidas Cruzadas, que formó parte de la banda sonora de esa novela tan conocida en nuestro país, tan vista en nuestro país. Ahora también te estrenas en una serie que sale el próximo martes, Valientes. ¿La banda sonora es tuya totalmente? Sí, escribí la música original para la serie, gracias a Heikin Hernández, la directora de la serie Valientes, que me llamó nuevamente para otra producción televisiva, de la cual estoy muy contento, sobre todo porque esta serie toca todo el trabajo y todo lo que pasamos en este periodo de pandemia, el valor y toda la heroicidad de los jóvenes que estuvieron en los centros de aislamiento, los médicos, todo lo que se vivió. Y bueno, tuve que hacer una música muy sencilla para este tipo de material televisivo y estoy muy feliz, saldrá la próxima semana y bueno, esperemos que el público lo disfrute y que le guste también. Seguro que sí, después del noticiero de la emisión estelar sale la serie Valientes el próximo martes por Cuba Visión. Hablaba también de un disco junto a Solistas de La Habana que dirige el maestro Iván Valiente y que estuvo hace muy poco acá en nuestra terraza. ¿Cómo ha sido trabajar con ellos? Y sé que se van de gira a Pinar del Río. Nos vamos ya mañana a realizar varios conciertos en la AHS, también en la sede del UNIAC, en el teatro principal de la ciudad de Pinar del Río y también en San Luis. Y bueno, estamos muy felices de mostrar la música del disco clásico Entre Puentes, que va a ser un tríptico con toda mi música, de danzones, música cubana y también música de conciertos, escrita especialmente para la orquesta de cámara y bueno, que forma parte de la aceleración por el 20 aniversario de la orquesta que dirige el maestro Iván Valiente, Ensemble Solistas de La Habana. Queremos agradecer a Luis Hidalgo, un excelente amigo que ha hecho todo lo imposible para que se dé esta gira de música de conciertos, a Leo, la productora de la orquesta, el maestro Iván Valiente y a todos los músicos que pusieron su corazón en este disco y que estaremos mostrando parte de la música que grabamos también con el sello Colibrí y lo estaremos haciendo ya a partir de mañana en la provincia de Pinar del Río. ¿Todos los temas del disco son tuyos? Todas son mis obras, escritas para orquesta de cuerda, hay obras como Danzando Entre Puentes, también Monserrate para danzonear, Canción para Romeo, que son danzones, está La Suite de Entre las Dos Aguas, que está dedicada a Matanza y es un homenaje a Händel, un compositor del barroco y también Las Cuatro Estaciones Matanceras, que es una obra que escribí en homenaje a Vivaldi y al gran compositor argentino Astor Piazzolla. Bueno, pues ahí está la invitación, vamos a recordar a todas aquellas personas maravillosas que nos ven desde la provincia de Pinar del Río, que ya mañana salen para allá, ¿verdad? Y se estarán presentando en diferentes escenarios. Mañana estamos en la unidad. Mañana están en la unidad, bueno, pues ya lo saben los amigos de Pinar, va a estar disfrutando usted, si vive en esa zona de la geografía o llega hasta allá, de Alejandro Falcón y de Solistas de La Habana, que dirige el maestro Iván Valiente. Ale, gracias por llegar hasta la revista, un placer siempre conversar contigo, me alegran tus éxitos, porque sé que eres un músico muy talentoso y trabajador sobre todas las cosas. El saludo para Brenda y para la familia también. Muchas gracias. Usted recuerda que estamos en vivo, hasta las 7 le acompañamos. No se vaya, quédese con Raquel y sus invitados. Siempre, de tarde en casa.